Entonces como que un pequeño... Hay algo por ahí, ¿no? Sí, pero o sea, yo te he dejado lo más encargado, ¿sabes? Y el sentimiento es mutuo, pues no es más, tú me lo dijiste hace dos noches cuando estuvimos juntos. Tú no eres la única persona con la que yo estoy saliendo. Dijiste que yo era especial para ti. Yo te le digo esto a todos. Contigo no quiero nada serio. Bienvenidos a su canal preferido, yo soy tu amigo Carlos Martos y esto es mi media laranja. El día de hoy nos encontramos acá con mi amigo, con mi brother, ¿cómo te llamas hermano? Cristian. Cristian, para que conozca toda la gente el nombre de Cristian. Hermano, el día de hoy cuéntame, ¿qué estás haciendo acá y por qué? El día de hoy te he llamado a ti y a toda la producción para que me puedan ayudar a declararme, ¿no? A una señorita muy especial para mí. ¿Tú crees que es el momento de dar el siguiente paso ya? Creo que ya es el momento adecuado, ¿no? Vamos un año ya cuando siendo, nos conocimos en el grupo de motos, viajábamos en moto. Ella es biker también. Sí, ella también es biker, ¿no? Nos íbamos de viaje, pasábamos las noches juntos y bueno, un cariñito por aquí, un cariñito por allá y el sentimiento fue creciendo. Al menos de tu parte. Bueno, al menos de mi parte. Y de ella también, porque si no, no pasaría nada. Claro, si no, no hubiéramos llevado hasta el año de conocernos. Ay, de conocernos mucho. Yo, yo, un par de meses, yo creo que muchacho, yo es hora de asegurarse, ¿sí o no? Obviamente, hermanito. Entonces, si ya está, ¿qué esperamos? ¿Acaso van a encontrar? ¿Cómo es la nuestra? Sí, yo le dije para encontrarnos acá. Más bien, ya va 10 minutos, un poquito tarde. Voy a llamarle, ¿ya? Ok, llámala para que confiera que está llegando. ¿Dónde está? ¿Qué? Ojalá que confiera. Aló, hola hermosa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Por dónde estás? Hola, ¿cómo estás? Ya, está bien. Listo, te espero entonces. Listo, chao, cuídate. Ya está viniendo. ¿Está viniendo? Sí, está dos cuadras. ¿Seguro? Sí. ¿Viene con otro o viene a pie? No, está manejando, está manejando. Por eso también se ha demorado en contestar un poco. ¿Ha parado? Sí. Suponemos, suponemos. ¡Haló! Bueno, hermano, entonces, si ya está dos cuadras, nosotros desaparecemos, ya, tú te quedas acá. Ya, en cámara, chicos. Hay que desaparecer, pero de una, muchachos. Vamos a comenzar un ratito, y luego ya nos vamos para poder tomar esto tranquilo. Es una pequeña sorpresita. Muy bien, ya ellos están ahí hace rato, están que el chico está aquí hace horas, hasta que nosotros lleguemos. Así que ya vamos, hermano. Yo supongo que hasta este momento, para su sorpresa, ya están que se le acaban las palabras, porque esta ocasión nosotros hemos demorado. Así que vamos rápido, vamos rápido. Ya nos vio ya, ya nos vieron ya. Ya nos vio, nos vio la flaca, nos vio la flaca, se va a querer ir. Al parecer se va a querer ir, mira tan que se va desde ahí. Vamos por adelante, ¿eh? Por acá adelante vamos. Sí, 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 creo que se quiere ir la flaca. A ver, ya vio las cámaras, ¿ya? Sí. Cuidado. Hola, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Hola. Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, chicos? ¿Buenas? Sí, estoy bien, tranquilo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí, obvio. ¿De Javier y Alex, creo? ¿Te asustaste cuando me viste por arriba, creo, me parece? No, porque no me viste. Sí, ¿te asustaste cuando me viste? No, pero no, o sea, no somos pareja. ¿No somos pareja? No. Por el momento. ¿Por el momento no? No, no somos pareja. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cómo es eso que no son pareja ustedes, chicos? Sí, no sé, nosotros tenemos por ahí. O sea, no tienen que les revise el celular porque te veo, ¿no? No, porque no son pareja, pues, obviamente. No lo sé, es que yo desde arriba estaba viendo y ustedes estaban abrazados. A ver, eso, eso, supongo. Yo me acerqué porque pensé que eran pareja. Y en cuanto tú viste la cámara y yo vi que tú te asustaste, pensé que te querías ir. No, no los vi. ¿No los viste? Sí, no. ¿Segura? Seguro. Es más, porque él me está dando vueltas y vueltas y vueltas. Sí. Pero es que en realidad estamos saliendo un momento, ¿no? Este, bueno, siempre nos reunimos acá, ¿no? En este parque para poder conocerla bien y estar un rato tranquilo. Ah, ok, chévere. Bueno, si no les puedo revisar el teléfono desde este momento, eh... Bueno, no lo voy a hacer tampoco, ya que no he venido a eso en esta ocasión, ¿eh? Al menos por eso estás salvada en esta ocasión. Estás tranquila, fresca. Sí. No, 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 espéreme un ratito. No, es que no sos pareja. No, pero es que no hay la necesidad de ser pareja para hacer algo bonito, ¿no? En esta ocasión mi equipo y yo estamos acá porque esto es mi media naranja. En el cual mi amigo quiere declarar su amor por aquí. En esta ocasión nosotros hemos venido porque él nos ha llamado y él nos ha dicho, y créeme que tenemos imágenes en las que ustedes se han dado un besito. Entonces yo supongo que hay mucho amor por acá. Tengo imágenes en las que cuando tú llegaste, dice, tengo el besito ahí. Entonces como que hay algo por ahí, ¿no? Sí, bueno, hay algo. Sí, pero o sea, yo te he dejado las cosas en claro, o sea. Pero tú sabes que, bueno, en realidad ese es un pequeño detalle, ¿no? Para poderte demostrar todo lo que siento por ti, ¿no? Bueno, me he encargado de poder reunirme con Pinky y con toda la producción. Sí, pero ya nos hablábamos nosotros anteriormente, acuérdate. Nos habíamos quedado porque nosotros solamente amigos y pasarla bien y ya está, nada. Venimos saliendo allá aproximadamente un año allá, ¿no? ¿Y? Y tú sabes que hemos estado saliendo, viéndonos, besándonos, cariciamos. Por aquí, cariciamos por allá. Y el sentimiento es mutuo, pues, ¿no? Es más, tú me lo dijiste hace dos noches cuando estuvimos juntos, ¿te acuerdas? De que yo era muy especial para ti, de que tú me querías, que querías estar conmigo. Sí, sí, sí. Y por eso hoy me quisiera declarar, ¿no? Frente a las cámaras para que esto quede grabado, ¿no? Con un bonito momento. Escúchame, tú no eres la única persona con la que yo estoy saliendo. O sea, no lo tomes a mal, no lo tomes a mal, escúchame. Pero es que yo no quiero nada de exclusión, ni contigo ni con nadie. O sea, yo no quiero ataduras, ¿entiendes? O sea, yo me quiero sentir así como estoy, libre. Sí. Sin compromisos ni etiquetas. Dijiste que eres especial, que yo era especial para ti. Y tú eres muy especial para mí. Y lo sabes. Dijito, mira, yo ya se le digo esto a todos. Todos son especiales. O cómo quieres que te trate. ¿Qué? O sea, ¿cómo te trato? ¿Todo lo que me dijiste fue mentira? Todo el esfuerzo que yo hice para poder organizar esto. Bueno, compré el vino que más te gustaba. El que tomamos la primera noche que nos conocimos. Cuando viajamos en la moto y todo. ¿Yo te lo he pedido? ¿Yo te lo he pedido? No, pero tú me dijiste que esto era algo mutuo, ¿no? Y es por eso que estaba haciendo todo esto. Pero es mutuo, o sea, lo pasamos rico. Tomamos, bailamos, jugamos. Pero yo sí quiero estar contigo. O sea, es por el tema de las cámaras, ¿no? La verdad que no entiendo. No, 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 independientemente de eso, ¿sabes? Tú dijiste que querías estar conmigo, que esto era algo mutuo. No, si quieres venir a todo, ¿sabes? Yo contigo no quiero nada, serio. O sea, contigo no quiero nada, serio. Ni contigo ni con nadie. O sea, no te sientes ofrendido por lo que estoy diciendo. Y todas las noches que pasamos juntos, no entiendo. ¿Y qué tiene que ver? Que pasamos rico, ¿no? O sea, ¿vas a decir que no nos pasamos rico? Mira, mira, este es el vino que más te gusta. ¿Puedes, por favor, al menos, aceptarlo? No, si quieres me llevo el vino, no hay problema. Ah, pero... Pero, o sea, entre tú y yo, nada que ver. No entiendo, no entiendo. ¿Qué cosa no entiendes? Los besos que nos da, ¿no? Como el beso de grito. No, sí, sí, sí. Le podemos seguir haciendo si tú quieres. Pero sin etiquetas, o sea... ¿Qué? Sí, sin etiquetas. Pero yo si quieres ser... O sea, ¿me has hecho perder el tiempo? Tú vas a estar conmigo. No, 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 no. No me puedes estar haciendo todo esto. Mira todo lo que ha organizado para estar juntos. No, 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 no. ¿Puedes, por favor? Escúchame, escúchame. ¿Puedes, por favor? No, me estás asustando, no. ¿Cómo me haces esto? Mira. Escúchame, ya te dije ya. ¿Me entiendes? Todo lo que ha organizado para podernos ver, para poder... Pero lo podemos ir haciendo así como estamos. No, pero para poder registrar un bonito momento, ¿no? Yo no te he pedido que hagas nada de estas cosas. He te dejado desde el día uno que yo contigo no quiero absolutamente nada serio. ¿Qué parte de eso no entiendes? O sea, pasamos, lo que estamos pasando es rico, bonito, tiramos y nada más. ¿Qué? Y listo. ¿Entiendes? ¿Y por qué me dijiste que querías estar conmigo? Que sí querías algo serio conmigo. ¿Y qué hemos dicho eso? Me lo dijiste hace dos noches. No te he dicho, entiendes. Me lo dijiste hace dos noches. No te he dicho, no te he dicho. Pues, por favor, mira todo lo que estás haciendo. Mira el espectáculo que estás haciendo. Ya no, ya nos podemos ir. ¿Sí? O por qué, o sea, está de más hacer este tipo de cosas. Solamente estamos los espectadores en este momento. Mira lo que estás haciendo. Vamos a hablar en otro lugar. No, pero dime, pero explícame. Vamos a hablar de esto en otro lugar. Pero explícame, ¿qué es esto? ¿Qué cosas es lo que estás haciendo? Entiendo, o sea, mira. Ya, ¿sabes qué? Mira, esto botón. Yo contigo no quiero absolutamente nada. Es más. ¿Qué? De hoy en adelante. No, no, no. Te hago un bonito de estar ahí. No, no. No me vuelves a ver en tu puta vida. Tú vas a estar conmigo. Tú no me vas a venir a hablar así. No, no, no. Fuiste el momento. No, no, no. No, entiende, entiende, entiende. No. Fuiste el momento. Pasó. Lo que tenía que pasar. Nos gustamos. Tiramos. Y listo. No puedes hacerme esto. No, no. Sí te puedo hacer esto. No puedes hacerme esto. No puedes hacerme esto enfrente de todas las cámaras. No seas ridículo, por favor. No seas ridículo. Mira lo que estás haciendo. No seas ridículo. Mira lo que estás haciendo. Oye, ¿qué te pasa? ¿Estás loco? ¿Qué quieres hacer? ¿No estás loco? ¿Tú del año que he desperdiciado para poder estar contigo? Yo no te he pedido nada. Aleja. Todas las salidas que hemos hecho. Aleja eso porque hoy me voy a tirar. Todas las salidas que hemos hecho. ¿Puedo tirar? Toma, 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 pinquilla. Dámelo. No. No. No es mal, eh. Agarra eso. Uno trabaja para poderle dar un obsequio. Y mira todo lo que haces. Yo no te he pedido. Yo no te he pedido que des absoluta. Ay, no, no, no. Agarra. Ay, Dios mío. Estás loco. ¿No? Abuela, abuela, no te he acertado ahorita. Todo el tiempo que me has hecho perder. Un año. Un año. En el que te he apoyado con dinero. Con las cosas que tú querías. Con las cosas de tus estudios. ¿Me lo has pasado bien? ¿No lo has pasado rico? ¿Entonces qué? ¿No lo has pasado rico? ¿Y qué hago con todo lo que siento por ti? ¿Ah? ¿Qué hago con todo lo que siento por ti? ¿Qué hago con todo lo que siento por ti? Vicky, mira lo que está haciendo. Ya le dije que quería estar con ella y ella dijo que era algo justo. ¿Qué? ¿Qué? A ver, ven, ven, ven. A ver, a ver. A ver, a ver. A ver. No. No lo has hecho para estar con ella. Muy bien, seguimos con el chisme Acá tenemos, mira, casi le chantan un hijo Y acá, Pinky Show, gracias por abrirme los ojos Dios mío, ya saben, suscríbanse a este canal Activen la campanita Y no se olviden de seguirme en todas las redes sociales Como Pinky Show Oficial